Música El sol se iba apagando Se dio su tono a la oscuridad El mar se levantaba Me prefié la sin garantidad Música El sol se levantaba Es el fin de la humanidad Y muriendo será más frío Que el que tu propia muerte se espera Ha llegado a tu final Música Música El sol se iba apagando Mis esperanzas en todo mi amor Y yo me quedé metida En cuanto el sábado te viene el suyo Música 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 Desperté mi habitación Abrí la ventana La energía Comprobé que aún no llegó El fin del planeta La destrucción Y en un grito me escapé La paz era siempre Música 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 ¡Vosotros! ¡No sé de nada! ¡Y usted viera para desvender! ¡Y usted viera para desvender! ¡Adiós! ¡Y usted viera para desvender! ¡Y usted viera para desvender! ¡Gracias! 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 y ya estoy aquí es solo porque así lo quise yo estoy aquí con eso si tú sentes 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!